Disculpas porque venía como maluco de Bogotá y la voz me está cayendo un poco, trato como era la gripe. Soy periodista cultural de RCN Radio, cadena básica y con Germán llevamos ya siete años como invitados especiales aquí a este evento que me encanta muchísimo que es la oportunidad para expresarnos, para conocernos, para entendernos, para dialogar, para hablar sobre cine. Y bueno, yo desde el momento que hablamos sobre cine colombiano del año anterior yo pensé, dije bueno, venir a hablar sobre cine colombiano o venir a hablar sobre cine hecho en Colombia, es una cosa, es una pregunta que quiero plantear también para que me recuerdas tu nombre. Omar. Omar, claro. Porque eso es lo que siempre me he venido pensando, o sea, una cosa puede llegar a ser, y puede llegar a ser esa precisamente una buena pregunta a debatir. Si existe un cine realmente con identidad colombiana o es un cine simplemente hoy día dedicado a crear lo que ellos están llamando la industria del cine colombiano. Están muy preocupados por llamar la atención del público, por llenar salas, por mover paquillas, pero ¿qué está pasando realmente? Entonces esa es como mi propuesta para que la tomemos en cuenta. Yo no puedo estar en la tarde en la mesa, en la mesa, en la mesa redonda, porque precisamente para... ¿la niña que se dice? ¿dónde se fue? Ah, bueno. Para ella iba a responderle. ¿Qué? Ah, bueno. Con Germán venimos desarrollando también desde hace ya, de los siete años que vengo, como que ese es el cuarto o quinto año en el que estamos desarrollando talleres de cine, de apreciación cinematográfica, para niños y jóvenes. Yo considero que esa es la semilla. ¿Ok? Sí, obviamente nos tocaría empezar a formarlos a ellos en ese momento para que comiencen ese proceso. Pero digamos que en estos años que llevo haciéndonos solamente aquí con mi hermano, sino en otros eventos, he tenido la oportunidad de formar niños para comenzar a guiarlos a través del cine. Y lo primero que ellos encuentran o se maravillan a través del cine es que el cine antes era un cine mucho más fácil de entender por qué con solo ver imágenes ellos se divertían y se divierten. Les pongo Lumière, ven a los hermanos Lumière, ven a George Melier, les pongo todo un poquito, porque el niño de hoy día es un niño visual, es un niño de medio, le gusta la pantalla y lo digo personalmente porque te digo que cuando digas que todo el tiempo que te encanta estar viendo esas pedradas de la pantalla de televisión, aunque obviamente el circuito también vectura y otras cosas. Entonces pienso que para poder crear, tener una formación de públicos es comenzando por los chiquis. De ahí en adelante podemos formar lo que sea en nuestras presentes y futuras generaciones en las próximas dos décadas, pero comenzando desde ahora estamos haciendo pues con Germán, aprovechando ese espacio. Entonces mi pregunta también la quiero dejar de plantear, si existe realmente un cine colombiano o un cine hecho en Colombia. Es diferente de una cosa de otra. Y yo pienso que el cine colombiano existe y existió, obviamente, pero hoy día no considero, estoy viendo como realmente como lo que estoy diciendo, como un producto comercial tratando de llenar sales. Bien, entonces ahora sí comienzo con mi ponencia que realmente pues yo me puse a investigar mucho y dije de qué manera voy a resumir la historia. Sabemos que muchos de los que estamos acá conocemos sobre nuestro cine y otros, obviamente nuestro público asistente, muchos conocen, otros no saben, sobre la historia, la pareja historia del cine del 59 de atrás. Entonces yo traigo aquí para ustedes y después hago una pequeña lectura, pero primero quiero, como soy y como me encanta a mí siempre, también poner imágenes, porque el cine es imágenes, ¿cierto? No solamente es chévere venir, plantear y hablar y contar cosas, historias, sino también verlos. Traigo para ustedes, de una selección que escogí, tengo tres documentales, pero no sé si alcanzamos a ver los tres, porque obviamente nos hemos dejado un poquito de tiempo, sobre la historia del cine colombiano, para que todos tengamos el contexto, ¿sí? Lo podamos reunir de una manera más gráfica. Vamos a encontrar la culpa del por qué Cine Colombia, ¿cierto? Y supongo esa industria. Pero también, obviamente, no fue un error en esa época, en esa época para ellos fue inspirarse en generar lo que ellos estaban viendo, como realmente también lo estaban planificando, como la industria del cine, para que llegara al país. Después, quiero rendir un homenaje a los Di Doménico y a los Acevedo, que fueron realmente estos pioneros, estas personas que se arriesgaron, metieron la mano al bolsillo y dijeron, vamos a hacer esto. Entonces, esas anécdotas del cine colombiano, esas anécdotas, esas historias de estos dos grupos de hermanos, las vamos a ver en los siguientes documentales, cada uno de alrededor de entre 15 y 20 minuticos, para que tengamos un contexto, ¿ven? Gracias. Entonces, señor Ferri, voy a poner aquí, si me ayudan con las luces, gracias. Gracias. Los documentales son narrados por una excelente, extraordinaria voz y actor, Julio César Luna, porque si es hoy día de Avianca, pero es extraordinario, por eso me encanta muchísimo. El cine nació casi al tiempo en Francia, con el cinematógrafo de los hermanos Lumière, y en Estados Unidos, con el kinetoscopio de Thomas Edison. Mientras estos inventores luchaban por las patentes que los definieran como los auténticos padres de la imagen y movimiento, la compañía universal de variedades presentaba, la primera proyección en Colombia, con un vitascopio de Edison. Gabriel Vélez, operador de la Casa Lumière, llevó al cinematógrafo al público panameño durante varias semanas. El empresario de espectáculo venezolano, Manuel Trujillo Durán, presentó en el Teatro Peralta de Bucaramanga la primera función en el actual territorio colombiano. El Teatro Municipal de Bogotá sirvió de escenario para que el empresario barranquillero Ernesto Vieco proyectara con un vitascopio un programa de vistas típicas de los Lumière. Medellín vio llegar las imágenes del movimiento de la mano de Wilson y Gairo y Kompany. Cali tuvo que esperar para que se proyectaran filmaciones con imágenes colombianas. Mira Tampa, lo que nos comienzan con la izquierda como reflexión obviamente, es, pienso yo en este caso, y haciendo varias lecturas, que sí logramos, logramos durante esos primeros 40 años tener muy buen cine, hecho en nuestro país, cine con esfuerzo, pero cine. Que había un afán obviamente porque no era una industria o por lo menos para demostrar que Colombia tenía el interés por entrar en el mundo del cine y también obviamente había una, digamos que una esencia del cine colombiano, como lo lograron los ascendidos más adelante, creando un estilo, cosa que muchas personas no lo reconocen, no lo recuerdan y pienso que en ese caso los organizadores como tal, pues sí tenían esa visión de lo que querían hacer en Colombia con cine y lo lograron a través de esa masificación, no solamente del medio, sino además de costumizar al cine, dedicarse generalmente a lo que era cine colombiano. Dime, voy a bajar un poquito la música. Es una música muy extensa y que vinieron a Colombia, digamos que por sus saltos por otros países de América Latina. Entonces, quiero invitarlos a ver este segundo documental que nos resume la historia de los mil historiados de Idomenio. Y en medio de la guerra de los mil días, confrontación armada que dejó más de 100 mil muertos y una devastación física y moral de grandes proporciones. Esta guerra estalló en agosto de 1899 y se prolongó hasta 1902, cuando el presidente... ... ... ... ...